Música Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan da Música Aproximándonos a la zona de San Fernando Vamos a tener una charla Con el señor Néstor Pipo Gorocito Ídolo absoluto en San Lorenzo En la Universidad Católica En River Que salió campeón de todo Y después un director técnico Una trayectoria ya a esta altura Grandísima Así que hablaremos con Pipo Acerca de fútbol Música Y otras yerbas Música 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 Bueno Pipo Muchas gracias No, al contrario Tu barrio de siempre Sí, yo viví siempre acá A 20, 30 cuadras Y ahora vivo acá a la vuelta ¿Había potreros en San Fernando Cuando vos era el chico Y empezaste a jugar? Sí Frente a mi casa Había un campito grande Entonces uno estaba todo el día Jugando a la pelota Aparte Todos mis regalos Siempre fueron una pelota Entonces tenía que jugar Porque el único que tenía pelota Era yo Porque aparte Hasta donde sé Tu viejo era muy futbolero Sí, mi papá jugaba muy bien a la pelota Ajá Y mi mamá Un día que él se tenía que fichar en Platense Y otra vez en Atranta Le dijo el fútbol o yo ¿Le dijo tu vieja él? Sí Después la querían matar Yo Y mi vieja también Pero bueno En ese momento eran joven Y le planteaba eso Bueno, pero por ahí Si hubiese dicho el fútbol No estarías vos acá No hubiese existido Claro, mi mamá me decía Si él no me hubiese elegido a mí No existiría ¿Y cuáles son los primeros recuerdos Que tenés del fútbol? No me acuerdo de otro regalo de chico O media de fútbol O pantaloncito O camiseta Era todo siempre O botines ¿Los botines eran los sacachispas? ¿Los viejos sacachispas? No, ¿sabés qué? No usé yo sacachispas Mi papá me había comprado fulvencitos Los fulvencitos Los fulvencitos Y negro con la rayita blanca Linda de cuero Arrancaste a Juan River Muy joven, ¿no? Sí Nosotros salimos campeones de Levita Y con el club de barrio El Deportivo Tigre Y River desafiaba A todos los campeones Pará ¿Vos tenías que ir ahí? Y yo tendría 6, 7 años ¿Y jugabas en cancha 11? Sí Que era como No, o sea Y nosotros pensamos Que teníamos un equipazo Y fuimos Y nos metieron como 10 goles De 10 a 4 salimos Y quedó otro chico El negrito Galindo Y yo Y bueno, yo seguí todas las inferiores ¿Y vos ya jugabas? O sea, ¿ya eras 10 ahí? Ese día había jugado de 8 creo Pero a mí me gustaba mucho jugar de 5 Y Ramiro Pérez Con Zenón Ruiz Y Osvaldo 10 Me ponen de número 5 Y llego hasta la primera De número 5 Y después ya me empezaron a poner Como tenía poca marca Claro Me empezaron a poner ahí De 8 o de 10 Pero por los costados ¿A qué edad debutás En la primera de River? A los 15, 16 Algunos partidos amistosos Con la bruna Estaba la bruna Después llega Di Stefano Me agarra la hepatitis Estoy un año y pico sin jugar Y pierdo la selección juvenil Que sale subcampeón En el 83 en México Que yo estaba ahí Estaba convocado Que pasa todo muy rápido Por lo menos yo No llegué ni a deprimirme Ni a sentir frustración Y ahí hay una huelga del 83 Y jugamos nosotros como 6 partidos Y vinieron los muchachos más grandes A decirnos que juguemos tranquilos Que no pasaba nada ¿Quiénes eran los muchachos más grandes En ese momento? Y en ese momento Era el Tolo Beto El flaco Enzo Un montón de muchachos Grandes Sí En la etapa que yo subo Ahí era Estaba el Pato Filiol Pasarela Tarantini JJ Merlo Alonso Eran todos muchachos Eran crack Vos jugaste en el equipo de Bambinos Después claro Después se va Luis Y viene el Bambi Y él te lleva San Lorenzo Sí Nosotros bueno Ahí en esa etapa en Río Tuvimos la suerte De salir campeón de todo Claro Salimos campeón Como 6 fechas antes del torneo Pudimos dar la vuelta en Boca Que lo de Boca dice La media vuelta La media Nosotros dimos tres cuartos Para nosotros dimos tres cuartos ¿Qué recordás de esa tarde? No Cuando llegamos al estadio Bueno Todos íbamos con custodia A los costados Y llegamos al estadio Y largaron de arriba Dos barras de hielo De la tribuna de Boca Donde estaba la 12 Y bueno Todos tirados al piso Porque no Imaginate La barra de Carragián Digamos Claro La barra de Carragián Y después bueno Salimos y dimos la vuelta Y se coronó todo Como encima dos goles de Beto El día El de la pelota naranja El vestuario ese Del River Que ganó todo ¿Te acordás Qué sonaba? Qué cosas sonaban? En esa época No me acuerdo Si nosotros teníamos música Me parece que no usábamos música Era hablar del partido Y Joder Te reís mucho Tratás de De dispersarte Como para no estar Enfermo todo el día Y claro Sí ¿Y en las concentraciones? En las concentraciones Después era individual Con los Dixman Claro Cada uno iba escuchando Lo que quería Sí Cuando fuiste a San Lorenzo Es verdad que hubo un momento Que durante 10 días No fuiste a enterar Porque viste que estabas Que estabas jugando mal Y que no querías jugar No, sí Porque la gente Me insultaba Y con razón Digo No soy lo que yo pienso que soy Entonces No me gusta jugar así Tan mal Entonces me fui a mi casa No fui más Vinieron todos los pibes de River Vinieron todos los de San Lorenzo Pero por tu cabeza ¿Qué pasaba? No jugo más No jugo más No jugo más No jugo más Y bueno Tanto me hincharon Que volví Y el bambino Estaban haciendo dos equipos fútbol Los titulares que jugaban la copa Con los suplentes Y entro para los suplentes Y le hago 3 o 4 goles A los titulares A los titulares Y a partir de ahí me pone 10 Y hice 25 goles O sea que te encontró un puesto de casualidad ¿Te pasó eso del otro lado? Como técnico Yo de los 6 años 7 años 8 años Los que más se destacaban Con diferencia Que vos decías Este llega Este llega Este llega Este llega Este llega Después capaz Después llegaron un poquito más Un poquito menos Que vos te das cuenta O sea pajarito de otro lado Que no venga mal El entrenamiento Lo mejor Que los chicos Vayan solo a entrenar Que no vayan los representantes Que no vayan los representantes De lo que se te ocurra Y a mí Mi viejo No me pegaron nunca Y con los jugadores Igual El que tiene Que dice que hay que poner mano dura Porque no tiene autoridad Si vos sos coherente No mentir Sos capaz En tu trabajo Es la única forma De ganarte el respeto Del otro ¿Cuál fue el mejor jugador Que dirigiste? Uno en particular Es difícil Los más desequilibrantes Bota en Tigre Angelito Di María El 8 a la Bessi Y después Me gustó mucho Su profesionalismo Su capacidad Su nivel intelectual De Falcao Gonzalo Gonzalo Rodríguez He tenido muy Pero muy buenos jugadores He tenido la suerte De hacer debutar Muchos chicos ¿Cuál es el secreto De una fórmula Como la que tenías vos Con el Beto Acosta Por ejemplo ¿Había algo De intuición? ¿Se conocían de memoria Claramente? Si nosotros Hasta de la primera vez Que jugamos juntos En una práctica Como que son polos Que se atraen ¿Viste? Constantemente Hasta el día de hoy En el Señor Ajá Yo de 10 pelotas Cuando doy para adelante 6 le debo dar a Beto Claro Porque yo sin ver Yo sé dónde está Y él Sin que yo levante la cabeza Él sabe que Que yo se la voy a dar Porque funciona Bueno en San Lorenzo Ni hablar Y en la Católica también O sea Se lo llevaron a los dos Sí Después nos llevaron a Japón Y a Japón Y en Japón Nos pasó una cosa re loca El primer entrenamiento Hicimos Uno o dos goles De Beto Con un pase mío En el entrenamiento Jugamos a los dos días El tipo nos dice Que nos va a poner De suplente Vamos a jugar Jugamos el segundo tiempo El equipo iba perdiendo Entramos Los pone a los dos juntos Sí Hicimos tres goles Con Beto decíamos No nos sacamos Le hacemos abrir los ojos Así cuando tengan Que pagar estos japoneses Nos llevamos toda la dita No nos vamos más Nunca más Nos puso juntos ¿En serio? O sea Nunca más jugaron juntos Ni en un entrenamiento El equipo pierde Seis partidos seguidos Siete partidos Que nosotros decíamos Con Beto El tipo de última Tiene que decir Bueno los pongo A estos dos troncos A ver qué mierda le hacen ¿Entendés? Se lesiona Beto Me pone a mí Entonces jugué Y tuve la suerte De hacer dos o tres goles Y el tipo me sacaba A los 60, 70 minutos Algo personal Qué sé yo No sé por qué ¿Cómo era estar? Vivía en Japón ¿Cuánto tiempo viviste? Y casi un año Muy, muy lindo Japón es espectacular Si vos vas Y pretendés Que ellos tomen mate Y coman dulce de leche Claro Es imposible Pero es muy lindo El orden La tranquilidad No cerrar la puerta con llave ¿Te llevaste música? Sí Sí Nosotros nos llevábamos En esa época ¿Apas en esa época ¿Qué eran los cassettes? No estaba O los Walkman Sí En Japón ya había Los Digman Sí, claro Sí La primera experiencia Fue en Austria ¿No? Afuera Sí, extraordinario ¿Ah, sí? Austria es la perfección ¿A qué edad te fuiste? Yo me fui a los 23 Para los 24 Había ido de River A San Lorenzo Y después tuve la suerte De salir goleador Justo salir goleador Ahí me venden a Austria Y llego a un país Que no lo conocía Austria es muy lindo Tiene una música Un folclore Muy alegre Más en Tirol Que son los tibaneses Con ese canto que tienen Serían pájaros Muy lindo Muy, pero muy bonito ¿Qué música de acá llevabas? ¿Te acuerdas? Y escuchábamos mucho rock Charlie Todas las Virus Los ochentas Todos los ochentas, claro En los vestuarios Ahora ves a los jugadores Llegar Escuchando música Bajan del micro Sabemos que por ahí Suena cumbia En la mayoría De los vestuarios ¿Vos lo alentás? Como técnico No, sí No te metés No, no, no Uno tiene que Que El vestuario Es de los jugadores La concentración Y la música No se llevan mal Es de ellos, sí Porque creas o no Ellos sienten que le genera seguridad Porque es un Momento de escape Un momento de No pensar en lo que viene Es distraerte Para no cargarte De responsabilidades Si yo te dijera Como de té Armame un Una lista de buena fe Una playlist de buena fe Pero de artistas De músicos Y Charly García Anito Mestre Papo Goyeneche Qué grande Edmundo Rivero Me gusta mucho el tango A mí también Jorge Valdés Mirá qué equipo Charly Edmundo Sí Cosas completamente Diversas Diferentes ¿Esa era la música En tu casa? Tango, sí Tango Y mis papás Eran ir mucho A las peñas O a bares Donde había tango Hoy ¿Qué escuchás? ¿Qué música escuchás hoy? Si tenés que subirte Escucho de todo Con esto de Que trabajé en España Me gustó mucho La música andaluza Mucho El flamenco El flamenco Muchísimo Los cantadores Sí Las bulerías Me gusta mucho también La música romántica De 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 Antonio José De De Alborán De Niña Pastori De De ¿Cómo se llama? India Martínez Me gusta la cumbia Me gustan los palmeras Principalmente La música más típica Y después de mi barrio Son Pablito Lescano Dani Lescano El de Flor de Piedra Miguelito De Amar Azul El Pepo También es de ahí De mi barrio Juega a la pelota En el deportivo Son todos de ahí De mi barrio Son todos Los de la cumbia Son todos de ahí Donde yo nací Si Tuvieras que Hacer un clip De tu carrera Desde Desde la De los De las primeras veces Que te pelaba las rodillas En el potrero De enfrente de tu casa Hasta hoy ¿Con qué lo musicalizarías? Y No es fácil Encasillarme en uno Porque Si te digo con algún tango Cambalache Claro Y Y si voy al fútbol Naranjo en flor Naranjo ¿Por el polaco? Sí Por el polaco Así que sos Cocinero aficionado ¿Cuál es tu...? ¿Alguna vez que le cocinaste A los jugadores? ¿Algún asado De concentración Hiciste vos? Casi siempre ¿En serio? Cuando era jugador En católica Hacía comprar la carne Tenía el fuego preparado Y Pellegrini Buen entrenador que estaba Salía corriendo Y con la ropa Hacía Arrancaba Hacía el asado Sí Un poco de terapia también ¿Viste? Como que te aislás Como que pensás Es muy lindo Te distrae Te distiende Bueno Pipo Fue un placer De verdad Para mí también Muchísimas gracias Gracias por ver el video